Dos, tres. Queridos hermanos y hermanas, un saludo muy cariñoso. Soy el obispo de Cuernavaca. Me encuentro en este momento en Cantetelco, donde ha habido una desgracia enorme, como en otros lugares, pero aquí se palpa un poco más. Hermanos, no es que de oídas, porque alguien me dijo algún comentario, les voy a compartir lo que sigue. Tres camiones de provisiones que venían al seminario, a Cáritas, que tiene como centro de acopio el seminario, no les permitieron llegar las autoridades y se llevaron el contenido al DIF. Hermanos, esto me parece totalmente injusto. Esto me parece que no debe ser. Esto sobrepasa cualquier lógica moral mínima. Yo les suplico a quienes tienen la autoridad y a quienes tienen la forma de detener esto, lo hagan. Dios, todo es justicia. Y aunque ahora se salgan con la suya, le tendrán que dar cuentas a Dios, crean en él o no. Yo les suplico, cambien de actitud. Se los pido, por favor, y no vean sus intereses, sino los intereses del pueblo, como debe ser. Como debe ser. Ayúdenos a difundir esto.